Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre Minions, nació un villano, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Esta película ya la estaba súper, súper, súper esperando, porque la primera me encantó. Va de cómo Kevin, Stuart, Bob y Otto, que es alguien más que se agrega a este club, viven una travesía para poder encontrar a Gru. Gru quiere entrar a este grupo de villanos y entonces se supone que estos villanos, junto con otro villano, logran robar el collar de poderes de China y todo lo hacen gracias a este gran villano. Sin embargo, su equipo lo traiciona, ellos le quitan el collar y este villano se queda a la deriva. Este villano resulta ser el más favorito de Gru. Todo el mundo piensa que este villano está muerto, así que Gru decide ir a hacer la audición para poder formar parte de este grupo de villanos, ya que falta un integrante. Kevin, Stuart y Bob todo el tiempo lo están animando. Gru es rechazado totalmente y él con el coraje dice, ah, con que según esto no puedo porque soy un niño y le empiezan a decir cosas así. Entonces él toma el collar que ellos ya se habían robado, más bien que ya le habían robado previamente al otro villano y se lo lleva. Y en el camino, como hay bastante persecución y explosiones y acción, se lo da a Otto. Este nuevo Minion que es gordito y súper noble, como la mayoría de los Minions, y entonces él se enamora de una roca, la intercambia y cuando va con Gru y con el resto de sus compañeros resulta que no tiene esta joya preciosa de China. Gru está que no se la puede creer, pero el gran villano que según esto había muerto, ve toda esta escena y piensa que Gru tiene el medallón, lo secuestra para que le dé el medallón y entonces cuando le dice, no lo tengo, este villano llama a su casa pensando que le va a contestar su mamá, la mamá de Gru, y entonces para pedirle rescate va a quedar de intercambio el medallón. Bueno, contestan los Minions y los Minions le dicen dónde está Gru, vamos a hacer todo por él, en su idioma, y entonces el gran villano les pide el medallón a cambio que si no va a matar a Gru. Obviamente Kevin, Bob, Stuart se van a esta mega aventura para poder encontrar el medallón y al mismo tiempo poder ayudar a Gru. Sin embargo, en el camino, Otto se separa, pero Otto ya sabe en dónde está el medallón, entonces se separa entre la aventura que está viviendo Otto por encontrar el medallón, lo que está viviendo Kevin, Stuart y Bob para encontrar a Gru y lo que Gru está viviendo con este villano al que admira, pero que lo tiene secuestrado. La película está bastante entretenida, sí tiene muchísimos momentos chuscos, sí te la pasas bien, pero no le llega a la primera. No entiendo por qué cada vez que ponen tanto empeño en que Gru esté con los Minions, algo sale mal y termina no siendo tan graciosa como cuando los Minions están solos. Incluso en esta película que obviamente Gru al estar secuestrado no tiene tanta interacción en la película, finalmente la tiene en cierta medida y eso cada vez que pasa como que te corta la inspiración de lo que ya llevabas vivido con los Minions. Cada vez que salen los Minions es una risa asegurada, es algo súper divertidísimo y cada vez que sale Gru es como que no sé por qué me pasa eso, no sé si soy la única que le pasa eso, pero realmente me encantó la primera y esta me dejó un poquito como que no me terminó de gustar del todo. Más bien, yo siento que la comparaba o pensaba que iba a pasar como algo muy parecido. Me encantaría que hicieran una película solo de los Minions porque creo que de ahí viene todo el éxito de incluso mi villano favorito, de los Minions. Entonces esperemos que lo hagan porque igual rápido, porque estuvimos esperando bastante por esta película. No quiere decir que no esté buena, simplemente esperaba más, pero definitivamente si te gustó la primera o si te gustan los Minions o si te gusta mi villano favorito, tienes que ver esta película y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.